paquete mampostería total 2023 nueva promoción a un superprecio detalles en la descripción la onu está advirtiendo que la etapa del calentamiento global ha terminado ya no estamos en el calentamiento global ahora estamos en la etapa de la evolución global hemos dado un paso adelante en lo que puede ser la extinción de la raza humana qué tal cómo están ustedes mi nombre es pablo viadas me da mucho gusto saludarles y miren creo que esto es algo que deberíamos de estar muy muy conscientes y tratar de hacer todo lo posible por evitar que esta tragedia global siga adelante les voy a decir no es un dicho mío no es un dicho de los activistas no es no sé los partidos ecologistas tratando de ganar escaños es el secretario general de las naciones unidas antonio gutiérrez quien está lanzando la advertencia de que ya pasamos la etapa de calentamiento global a la etapa de ebullición global esto es tan serio esto es verdaderamente tan serio que los gobiernos de los eeuu de europa la nasa la agencia espacial europea el instituto tecnológico de massachusetts la universidad de california están trabajando en cómo vamos a combatir el calentamiento el calentamiento del sol desde el espacio pero eso es algo que parece una iniciativa de ciencia ficción y nosotros no estamos haciendo nuestra parte por tratar de controlarlo aquí en la tierra miren este año llegamos a tener temperaturas récord que no se habían registrado en los años anteriores y si ustedes lo notan fue un incremento acelerado no es que subió un grado no es que bueno pues ahí en mexicali teníamos 50 grados ahora tenemos 51 mexicali 53 grados bueno aquí están las temperaturas máximas que se han estado observando en la república mexicana porque qué creen méxico ha sido de los países más afectados por esta onda de calor porque porque será porque será perdón miren hacemos muy poco para dejar de quemar petróleo quemamos petróleo para generar electricidad quemamos petróleo desconsideradamente en los automóviles quemamos petróleo desconsideradamente en las industrias no estamos tratando de evitar que se queme petróleo ni estamos tratando de cambiar toda la generación de energía en méxico energías limpias y ya lo empezamos a resentir miren este ese ya se los indicaba en otro vídeo este es el tablero del coche de mi amigo francisco pedro te un gran ingeniero le mando un saludo hasta ahí hasta tijuana 52 grados en su tablero o sea es algo que se está registrando un día otro día otro día hay gente que está muriendo por golpes de calor parece que no nos afecta hay gente que está muriendo de calor y pues nos encogemos de hombro nadie dice nada miren esto se parece hay un síndrome un síndrome que mundialmente no creen que nada más en méxico mundialmente la gente parece que no le importa y esto se parece al síndrome de las ranas de las ranas cocinándose ustedes saben dicen cuentan yo no he cocinado ranas pero dicen que ustedes pueden tomar unas ranas las ponen en una olla con agua y las ponen a hervir las ranas ni se van a salir ni van a brincar fuera de la olla ni nada no se dan cuenta sube la temperatura sube la temperatura las ranas muy tranquilas no se van a dar cuenta que se están cocinando hasta que se mueren y miren aquí está este cuento que dice le dice una rana a las demás mis cálculos indican que nos estamos cocinando vivos y la otra rana se pues yo no siento nada y la otra rana es un alarmista y bueno y aquí tenemos otras ranas no como podríamos decir ranas de negocios están diciendo a primera que bien van nuestros negocios mientras el mundo se está cocinando y igual que todos nosotros esto va a terminar muy muy mal bueno miren este es el valle de la muerte si el sitio más caluroso de la tierra el récord en el valle de la muerte eran 53 grados en 1913 una época de calor extraordinaria un domo de calor quizás sobre él sobre arizona que fue la que subió la temperatura en estos momentos se han estado registrando temperaturas de 58 59 grados esto es realmente muy muy alarmante que vamos a hacer si esto sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo bien aquí está también las temperaturas más altas de la tierra y si ustedes comparan las temperaturas más altas de la tierra con las temperaturas de la república mexicana a caray esto está tremendo ahorita aquí en el centro tenemos una época de lluvia pero ustedes saben que entre más sube la temperatura más se carga de agua y arriba y entonces vamos a tener sitios donde van unas tormentas increíbles y al lado unas sequías espantosas así funciona esto miren este es el incremento de temperatura desde 1850 aparentemente y durante la primera mitad del siglo 20 cuando aún no se es tan industrializado el mundo si por eso se habla del calentamiento global el dióxido de carbono etcétera etcétera que yo todavía miren no alcanzo a comprender bien lo del dióxido de carbono apenas es el medio por ciento de la el porcentaje de la atmósfera si no es ni el 1 por ciento de la atmósfera es el medio bueno yo siento que es el sol pero ese es mi parecer bueno a partir de 1950 de cuando empieza la era industrializada vean ustedes cómo acelera esta curva en mira primeramente era cada año subió un grado punto 8 grados un grado 1.2 grados al siguiente pues va a subir 1.5 al siguiente 2 2.5 3 3.5 se viene acelerando esta curva hasta que lleguemos que cada año puede estar subiendo 4 o 5 grados la temperatura y esto no significa que todo esto se va a resecar o se va a volver un incendio se va a cargar las nubes que van las tormentas tremendas y partes donde como ustedes pueden ver pasa la nube y el sol es inclemente si realmente es algo muy muy alarmante suele decir que vamos a hacer bueno yo les propongo que aprendan a manejar el aire acondicionado en lo que en lo que terma en lo que terminamos todos cocinados necesitamos aire acondicionado y miren el curso que tenemos de revit pin no es para convertirlos ustedes en mecánicos de aire acondicionado es para que cuando menos se familiaricen con los equipos el funcionamiento cómo funciona la cámara fría cómo funciona un hotel bueno como yo le doy aire acondicionado a mi casa sin que me cueste tanto miren los equipos los venden en abono y si se trata de la factura eléctrica hay paneles solares va a haber mucho sol para poder alimentar las ciudades de aire acondicionado bueno se trata de que ustedes primeramente vean cuál es la temperatura del edificio donde va a estar según la latitud si es tijuana si es ciudad de méxico si es ojaca si es cancún si es guatemala si es honduras ya que tienen según la latitud la temperatura y cómo está entrando el sol al proyecto eso lo permite perfectamente revit bin van a tener cuál es la temperatura promedio interior cuál es el rango en base a ese rango van a poder cotizar cuál es el aire necesario un mini split una bomba de calor que se necesita y una vez que ya tienen el equipo necesario revit les dice cómo automáticamente generan toda la red de ductos de qué va a ser de bailería de lona de acordeones de aluminio hay muchísimas posibilidades eso se logra con revit bien recuerden que nosotros damos el problema y también damos la solución esa es nuestra obligación pero esta esta cantidad de energía solar de calor dentro de nuestra atmósfera va a generar unos huracanes inmensos y junto con los huracanes se van a generar precisamente estos anticiclones y los anticiclones pues ya saben que sube la temperatura enormemente aquí hay un anticiclón espeluznantemente miren esta es la costa de áfrica de sudáfrica esto tiene más de mil kilómetros de diámetro es un domo de calor de mil kilómetros de diámetro algo verdaderamente espeluznante si esto es del centro de administración nacional oceánica y atmosférica de los eeuu y vean cómo se genera este domo donde se queda atrapado el calor y sube la temperatura y sube la temperatura como un horno hasta que el aire no desplace esto y va a suceder que cada vez nos va a ser más difícil bueno en el anterior vídeo algunos de estos amigos nos comentaban es que van a venir glaciaciones miren el que haya mucho calor no significa que siga una glaciación y los periodos de las glaciaciones en todo caso tardan miles de años miles de años en establecerse miles de años en quitarse son edades geológicas nosotros si llega a ver una glaciación no lo vamos a ver ni nuestros descendientes puede ser dentro de mil años y aún así no sabemos por qué se han dado las glaciaciones es que suponemos muchas cosas pero no sabemos a ciencia cierta por qué de pronto la tierra se comenzó a enfriar puede ser que se haya alejado en su órbita del sol lo cual es muy improbable la tierra ha mantenido una órbita estable durante millones de años no podría haber existido a la vida y el desarrollo si la órbita no fuera estable lo que se ha tenido últimamente es que las glaciaciones han empezado o han terminado o han iniciado por inmensas erupciones volcánicas a lo así como el yellowstone que llenaron de ceniza la atmósfera ahora de cuenta pusieron un para un parasol una pantalla no dejaron pasar los rayos solares y entonces todo se empezó a congelar bueno pueden haber sido volcanes o miren esto lo vemos hasta dónde subirá la temperatura es el vídeo anterior que sacamos vean ustedes porque ahí hablamos precisamente el sol es el culpable del calentamiento global vean los datos vean los datos que aportamos en este vídeo es el anterior que sacamos y vean este hasta dónde subirá la temperatura global porque ahí viene mucho de esto y lo que están haciendo ya las agencias espaciales para tratar de salvar el planeta está verdaderamente interesante bueno otra teoría un asteroide quizás miren por ejemplo saben con qué consideran las glaciaciones con el impacto de chip chulup chip chulup ya saben que es un asteroide inmenso hace 600 millones de años se estrella en los lares donde hoy es la península yucatán no era nada en ese entonces ahora en otro continente o no sé mares no no me imagino pero este impacto por cierto es el que nos genera este esta vida que se queda atrapada en las capas de la tierra y es la sonda de campeche y todo lo que tenemos el petróleo que tenemos no sé es gracias a este impacto de este tremendo meteoro que se supone que es el que genera una glaciación o sea una pantalla de ceniza y de escombros tan grande y tan densa que genera una glaciación y acaba con los dinosaurios pues ese puede ser uno todavía la última glaciación hace 50 mil años yo digo que puede haber sido causado por cuerpos estelares al estilo del que se pudo haber estrellado en jico yo insisto en que el cráter de jico por su fondo plano es un cráter de impacto pero luego les seguimos platicando de eso bueno el caso es que aquí como nos enseña nuestra amiga del servicio de bosques y parques forestales de eeuu el valle de la muerte está registrando 59 grados de temperatura a este paso a este paso y estamos hablando de que en 10 años puede subir la temperatura 20 grados 20 grados imagínense que pues ciudad de méxico cualquier día 50 grados mexicali 70 grados y esto además de la cantidad de daño que le va a causar a la población por golpes de calor por vaya vivir en un sitio asfixiante de temperatura no poder ni trabajar va a significar tormentas increíblemente monstruosas oleadas marejadas y sequías devastadoras o sea quedarnos sin alimentos etcétera etcétera bueno por cierto miren tenemos el curso este jueves 10 de agosto de el edificio seguro cómo saber si es seguro mi edificio tráiganse sus fotografías ustedes tienen tienen dudas sobre su edificio vénganse miren van a estar varios directores responsables de obra van a estar gente de zika vaya va a haber una gran cantidad de gente dispuestos como sucedió ya en los miren este fue nuestro primer curso estuvo muy bonito realmente era para 20 personas para poderlos atender bien pero pues a la hora de la ya se fueron un poquito más pero a todo el mundo se le atendió todo el mundo vio sus vaya sus problemas nos siguen enviando fotografías ya les platicaba de roberto que nos es un espeleólogo este nos han enviado unas fotos de cavernas aquí en la ciudad de méxico cosas que uno no sabe muy interesantes bueno entonces estuvimos trabajando miren les enseñamos a manejar los acelerómetros recuerden que los acelerómetros para que conozcan ustedes qué tan frágil o qué tan resistente es el edificio y qué creen ustedes en la mano todos los días tienen un acelerómetro y tienen niveles digitales integrados integrados con un poder de cómputo y uno no se imagina que tiene uno en un smartphone todo eso lo vemos ahí recuerden miren es jueves 10 de agosto de 2023 de las 4 de la tarde a las 8 la verdad es que nos quedamos un poquito más cámara de comercio de la ciudad de méxico ahí es el recinto donde donde la hacemos un lugar muy cómodo muy bonito antes lo hacíamos en el colegio de ingenieros civiles pero está muy al sur o en las oficinas editorial viadas están muy al norte entonces aquí nos quedó en el centro perfecto y es muy cómodo aquí están los teléfonos pueden darle clic detienen el vídeo pueden tomar aquí los teléfonos el correo es pues eventos viadas arroba gmail punto punto com miren aquí está el costo sí pero díganles que vieron el vídeo pues que les hagan un descuento no para que ustedes puedan venir y pasar un rato muy a gusto resolviendo los problemas de agrietamientos de humedades humedades en el sótano son peligrosas no hay que dejar que el edificio se deteriore si una humedad en el sótano va a deteriorar su edificio si comienza a verse muy mal y si se ve muy mal pues pierde valor no hay que dejar que el patrimonio se deteriore es muy difícil de hacerse de un patrimonio en estos momentos hay que cuidarlo si hay que cuidarla bien seguimos hablando miren vean ustedes este este vídeo hasta dónde va a subir la temperatura global porque vean la actividad del sol la actividad del sol va en concordancia no la cantidad de iluminación y recuerden que ahí hay varias cosas ahí véanlo porque una cosa es la cantidad de iluminación y otra cosa es la actividad electromagnética y radioactiva del sol es la que parece que nos quiere cocinar vivos si hay que tener mucho cuidado también ahí platicamos de lo que ya están haciendo las agencias espaciales del mundo por tratar de protegernos de este peligro si esto va a parecer así como película de ciencia ficción pero vale la pena saberlo pues les vuelvo a reiterar en nuestro curso de aire acondicionado porque les digo miren es bastante bonito porque se trata de ver se plantea el edificio casi edificio o de ganso entonces este 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 curso por cierto es de 8 de la mañana a 10 de la noche nos estamos todo el día entonces aquí en este curso vamos primero planteamos el edificio dónde está no está en mexicali casi el infierno para la temperatura no está en zacatecas está en méxico está en honduras está en panamá sí bueno dónde está y hacia dónde se orienta cómo le pega el sol qué cantidad de sombra qué cantidad de luz solar entra dentro del edificio eso es lo que nos va a dar la temperatura revit nos va a decir cuál es la temperatura el rango cuánto es en la noche cuánto es en el día si cuánto es en el verano cuánto es en invierno en base a eso nos propone que se necesita es un proyecto pequeño pues un par de mini splits alguna cosa así es un proyecto mediano una bomba de calor o es un proyecto más grande bueno en base a eso también vemos bien toda la doctoría la dibuja automáticamente revit saca los planos si ustedes ya tienen qué equipo se necesita y cuál es la cantidad de ductos revit les da la cuantificación presupuestan de inmediato y ya lo ponen porque miren pasa esto les digo porque amigos que se dedican a esto del aire acondicionado les llegan 20 presupuestos ahorita que hubo calor 10 12 presupuestos al día pero quién es el bueno no imagínate que te tienen o ve a visitar cada obra no visitar cada sitio pues no puedes no le haces caso a una gente que a lo mejor no piensa comprar y no le haces caso a la gente que si le urge ya te va a comprar no entonces la cuestión es que los puedas atender a todo y revit revit lo permite sin que te muevas del escritorio sin moverse del escritorio que puedan cotizar y poder enviar todos los presupuestos para que el que verdaderamente ya está decidido a comprar porque los demás no le hicieron caso te compre si entonces es realmente un una gran herramienta bien bien yo les digo vienen tormentas vienen inundaciones vienen sequías para todo esto la ingeniería es la respuesta y en editorial viadas tenemos toda una serie de libros para que ustedes puedan sacar adelante en este mundo de la tecnología miren realmente todos estos vídeos ustedes saben pues es un gran esfuerzo de un grupo del grupo de editorial viadas entonces les pedimos así muy amablemente que nos apoyen comprando las tacitas porque miren realmente realmente pues como en todas las partes las editoriales el negocio editorial no es el mejor del mundo es enormemente satisfactorio a mí me encanta la cantidad de amigos que tenemos que nos vemos en los desayunos etcétera etcétera es muy bonito es algo muy gratificante en lo personal a mí me encanta haber llegado a esta edad de mi vida y que tenga tantos amigos pero realmente realmente yo les pediría que apoyen este esfuerzo de vídeos esta calidad de vídeos y toda la investigación que está atrás porque yo platico muchas cosas aquí pero tengo todo un grupo de apoyo que me ayuda con la investigación de cada tema de cada tema lo estamos investigando entonces miren compren nuestras tacitas están bien bonitas nuestras tacitas porque pues miren es precisamente recordar todos los vídeos que hemos estado viendo en el canal entonces apóyennos con estas tacitas miren si aquí las ha hecho el equipo entonces miren el volcán que destruyó teotihuacán ah por cierto vamos a hacer pláticas estas de los volcanes y a ver si vamos a ver teotihuacán porque han encontrado ya los pozos de ceniza que precisamente después de la erupción cubren teotihuacán y no fue una vez fueron varias veces que se empezó a cubrir teotihuacán regresaban los teotihuacanos todo lleno de ceniza limpiar etcétera seguir con su vida en la ciudad y otra vez volvía me decía mi abuelita otra vez volvía a la tizna hasta que llega el momento que pues todos los campos los tienes quemados no puedes trabajar te estás asfixiando con el polvo con el polvo del del volcán etcétera y pues hay que abandonar la ciudad los pocos que quedan pues después llegan los bárbaros bandidos hay incendios la misma ceniza puede incendiar la ciudad y pues tiene que ser abandonada como muchas ciudades del mundo antiguo si entonces miren contáctenos estamos en espos y eventos viadas todo junto en minúsculas aquí se fue en mayúsculas arroba gmail.com pero también en la página de editorial viadas ahí están los muchachos en el chat listos para ayudarles para atender sus preguntas etcétera o nuestros teléfonos miren aquí están nuestros teléfonos 55 53 43 83 15 o 55 53 43 03 61 estamos a sus horas para estos cursos que tenemos estos eventos nuestros libros vaya que se acerquen ustedes a la comunidad editorial viadas porque verdaderamente tenemos muchas respuestas para este mundo cambiante que verdaderamente cada vez está más activo y bueno pues creo que nosotros mismos somos lo que los el que los estamos empujando bien yo me despido como siempre deseándoles que tengan una buena salud estructural ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!